Pequeños cambios para hacer tu casa más bonita Dar un aire nuevo a tu casa es más fácil de lo que en un primer momento pudieras creer De hecho no hacen falta grandes reformas ni mucho presupuesto para darle cierta renovación a tu diseño de interiores Estamos seguros que con estos pequeños tics ya tienes casi tu casa renovada Número 1 Colocar molduras Las molduras son una de las piezas que mayores y rápidos cambios genera en una casa Además con ayuda de expertos dichas molduras quedarán listas en un día Los beneficios de cambiar la apariencia del interior de una casa con molduras Es que estas pueden ayudar a hacer ver más bajo un techo demasiado alto Pero también son muy buenos recursos para reforzar el estilo clásico de forma muy sencilla Número 2 Recuperar todos aquellos muebles antiguos El primer paso para comenzar a darle una segunda oportunidad de lucir bien a los muebles antiguos Es limpiarlos a fondo con un trapo humedecido Preferentemente con agua y jabón neutro para no dañar el material con el que fueron hechos Una vez hecho habrá que rezanar todas las figuras o raspones para que finalmente pueda aplicarse cera o una mano de pintura Número 3 Renovar todas las cortinas Otro cambio sumamente eficaz para darle un toque de renovación a una casa es cambiar las cortinas Y aprovechar el momento para corregir algunos detalles Por ejemplo que la barra que soporta las cortinas sobresalga 15 centímetros a cada lado de la ventana De este modo cuando las cortinas estén abiertas no taparán la luz Este cambio parece insignificante pero no lo es Si cambia las cortinas todo cambiará Eso si considera el tipo de textil elegido ya que tiene impacto en el ambiente dentro de la habitación Número 4 Utilizar papel pintado Los papeles pintados con estampados de naturaleza se usan mucho en la decoración de interiores Aunque si no quieres que la decoración resulte muy recargada Lo mejor es colocarlo solo en una pared O forrar un poco más si en la habitación se tiene mobiliario ligero visualmente El papel pintado ha sido fabricado para cambios inmediatos Tan es así que tú mismo puedes colocarlo en casa Número 5 Usar tiras de legs El uso de tiras de legs bajo las repisas o armarios de la cocina En la zona de trabajo o debajo del cabecero Solo por mencionar algunos ejemplos Es una buena manera de darle una nueva apariencia a ciertas áreas de la casa sin gastar mucho En el mercado es posible encontrar tiras de legs flexibles Normalmente son de 5 metros Así que con una tira es posible iluminar cualquier rincón Tanto interior como exterior Número 6 Utilizar espejos Los espejos no solo otorgan potencialidad a la luz de un hogar También amplían visualmente el espacio Dentro de estas opciones puedes utilizar espejos de gran tamaño Apoyados sobre una cómoda o en el suelo De este modo el cambio es tan inmediato y práctico Que no se necesitará siquiera colgarlo en una pared Número 7 Cambiar las manijas de las puertas y muebles Para dar un nuevo aire a algún mueble A veces no se necesita más que cambiar o limpiar y sacar brillo a las manijas Sabemos que son piezas pequeñas pero su poder es enorme Cambiar las manillas de las puertas, cajones y armarios puede hacer que los muebles parezcan nuevos Además es algo muy sencillo de hacer Basta con destornillar las manillas viejas y sustituirlas por nuevas O quitarlas y hacerle una adecuada limpieza y acabado Bueno amigos no duden en suscribirse a este canal También activen la campanita para que les llegue la notificación cuando subimos un nuevo video No olviden seguir nuestras redes sociales Nos vemos hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!